¡Suscríbete! 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 Súper bonito hasta el momento Me han salido muy modelos muy atractivas y bueno , la vestimenta no tengo mucho conocimiento por respecto a eso pero igual se ven súper sexy ¡Gracias! Hola ¿Qué te parece el desfile? Una innovación para Guarañé que traigan desfiles de moda para esto se repitiera por cada tienda que hay en Guarañé hubiera algo muy parecido a lo que hay hoy día Hola Felisa, ¿qué te parece el desfile? O sea, muy lindo me parece buena la iniciativa de crear una boutique acá en Guarañé si asfalta, un local en donde pudiésemos encontrar ropa de buen gusto ropa a un muy buen precio y ropa que también a veces tenemos que ir a Curicó para poder adquirirla, pero... A Erika Díaz, estas dos socias que inauguran hoy Boutique Jennifer así que un gran aplauso, Erika cuando quiera se abre las puertas invitamos a toda la gente por favor a pasar ¿Qué te pareció la ropa de la Boutique Jennifer? Buenita, exclusiva le hacía falta a Guarañé algo exclusivo ¿Y el precio? ¿Mira algo alcance a ver por ahí? ¿Sí? ¿Las calzas? ¿Las calzas? ¿Las pobre? ¿Las pobre? ¿Elas son para usted o para su hija? Para mí, obvio Caminar la eternidad Estamos lejos del hogar Es imposible regresar Para todo tipo de figuras ¿Usted es la primera a comprar en la tienda? En la tienda, regalo otras calzas de regalo Ah, ya Acá están las parcas para la temporada, ¿cierto? Es lo que más se destaca Lo que más se destaca Hay estos colores El azul, el más lindo No hace nada más Cumple con su misión Hola, ¿qué le pareció la tienda? Me encantó Porque es ropa exclusiva Así nosotros no tenemos que viajar a Curicó Porque como no tenemos tiempo Pero me encantó la ropa Incluso me compré ¿Y qué se compró? Una calza Una calza ¿Muestre la calza? ¿Ese para usted? Sí, para mí Si no me veo bien Para la Francisca Erika Díaz Mira, la verdad que siempre me ha gustado la moda Y siempre me gusta innovar Siempre he tenido muchos desafíos Yo soy empresaria Por lo tanto, de acuerdo a eso Me llevo a traerla a este sector ¿La tienda trae ropa de diseñador, de marca? Traía desde alguna parte especial Sí, la mayoría de la ropa es de marca Exclusividades, ¿no es cierto? No vamos a traer más de tres productos por modelo Por lo tanto, eso ya es exclusivo, te fijas Y a un precio muy conveniente Y a un precio muy conveniente Y bajo control Se desesperan otra vez Tenemos los modelos para todos Desde la Lola que va al colegio, te fija Hasta la dueña de casa que quiere verse bonita esperando al marido en la noche Llegamos lejos del hogar Y fue imposible regresar al día que nos vio salir ¡Las niñas quieren ver! ¡Las niñas quieren ver!